Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon Queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chaval? Aquí el Queque22 comentando FIFA 15, equipo mexicano de la Liga de México Y nada, vamos a hacer un partidito a ver lo que sale Bueno, aquí ya vamos en este equipo a rollo Y chaval, este equipo me ha gustado a mí mucho Coño, ahora no me acuerdo ¿Qué pasa chaval? Aquí el Queque22 comentando FIFA 15, Ultimate Team Y nada, vamos a hacer un partidito con este equipo mexicano ¿Vale? De la Liga Mexicana Llevamos a Villalba ¿Vale? Arroyo Quintero, Martínez, Ronaldinho, Ramírez Perea, Ponce, Medina Pizarro y Corona Vamos a ver qué equipo... Bueno, qué equipo nos toca Voy a jugarle un amistoso Joder, venga ya, en serio Joder, me sale Un rival y se quita, tío Uff, latencia, tío Qué mal me va el FIFA, tío En serio, 20 megas Pa' nada 20 megas pa' nada, tío Es increíble, tío Pero venga, vamos a ver Vamos a ver Buscando rival Vale, bien Buscamos rival Bien Bueno, venga Equipo malillo como el mío Menos más Ah, mira, lleva Arbor, no Lleva a mi primo Lleva a Manjuki Y Drogba Y... Ángel Rangel Creo que es el carrilero El MD Y bueno, venga Y Antuna También lleva Venga, vamos Hombre, este equipo Me fuera gustado probarlo De... Con otra... Con... Con otro... Con otro rival Pero bueno, ya lo probaré Oye, venga Me van Lento Me van muy lento Me van todos Con los jugadores, tío Vale Bien Vamos Madre mía Mira, claro Te he visto Vamos El primero El primero de Quintero Bien El primero de Quintero Bien Vamos Seguimos Vamos a intentar Colar mucho gol, eh Venga A ver si podemos Y intentaremos Con los goles bonitos También Vale Ay Bueno, Quintero Tiene 4 de skill Vale Vamos a ver Uff Que lento Me hace unas cosas Muy raras, tío Le doy el pase Para... Para... Para el chaval Para Villalba, tío Y se la da a mi... Al portero Rival, tío Va como el culo Vale Venga Vale Míralo No da el pase Lo da ahora Y malamente Venga Ronaldinho Penalti Claro Penalti Imparable Imparable Ronaldinho Si, señor Venga El segundo Bueno Contra este equipo La verdad que no puedo decir mucho Eh... Pero bueno Lo podéis probar Contra un equipo de plata O... O eso Pero bueno Tampoco este rival Tampoco no es que... Vale La que no lo esté poniendo Muy difícil Míralo Ronaldinho Madre mía Ronaldinho Ronaldinho Gaucho Su segundo Ahí está Mira si has vallito Villalba Que le llegas por el hombro A Ronaldinho Mira si has vallito Bueno Ya se va, tío ¿En serio? No me ha durado ni un cuarto de hora Pues nada, chavales Se pira Ahí tenéis los nombres Por si queréis Este equipo La verdad Pinta bien Ahí me ha jugado ahora En el centro del campo Solamente os digo eso Y de delantero ¿Vale? Pero yo he puesto a Villalba Porque me gusta Luego tenemos a Eme Arroyo Que no lo he usado mucho Pero bueno Ya lo veréis en algún vídeo Nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao ¡Gracias!